Y mire, una más, fue localizada una fosa clandestina más en el área metropolitana de Guadalajara, paradójicamente la zona más vigilada del estado de Jalisco, el escenario, Brisas de la Primavera en Zapopan. En un predio de la colonia Brisas de la Primavera de Zapopan, autoridades localizaron de manera preliminar seis fosas clandestinas. Lo anterior se desprende luego de que en días recientes fue hallado un cráneo y un brazo humano, ambos en el hocico de un perro. El primer punto en privada Las Palmitas y Francisco I. Madero, y el segundo en la colonia Lomas de la Primavera. Con este nuevo hallazgo se sabe que las seis partes del terreno podrían haber más de un cuerpo. De momento, elementos de la unidad de la Fiscalía de Jalisco especializados en la búsqueda de personas mantienen un cerco de seguridad. El terreno es privado, así que los policías pidieron permiso a los dueños para realizar labores de extracción. De acuerdo a las cifras publicadas por el gobierno del estado, de enero a septiembre se localizaron 17 fosas clandestinas con 257 víctimas. La encontrada hoy sería la número 18. Para Imagen, Israel, Orozco.